Tiene un escarbalo. Oiga, ¿este niño qué? ¿Qué pasó, Calidad? ¿Cómo va todo? ¿Tú, Carpi? Lo veo como imitándome, ¿eso por qué? No, ¿cómo le ocurre? Yo soy clarito, yo no manejo imitaciones. Lo que pasa es que veo algunos movimientos que de pronto le pueden causar una lesión, se puede pegar contra el poste, entonces creo que el movimiento tiene que tener un mejor cálculo. No, la verdad, Carpi, yo sí lo estaba imitando, es que no, ningún equipo me llama en Colombia a caballo y pues la verdad a mí me dijeron imita a los mejores y yo lo hice cuando se coge y llega ahí. Bueno, eso está bien, pero más allá de la celebración y todo, para que lo puedan contratar, lo puedan llamar, el fútbol tiene más ingredientes, costa de más conceptos. La parte técnica, la parte física, ¿sí? En la parte táctica, manejar muy bien los conceptos y eso le permite a usted tener una mejor posibilidad de ser visto por alguien y ser llamado para integrar a alguien. Ah, ya caballo, ya es diferente. Entonces usted me puede contar cómo fue su recorrido y todo, usted qué hace para ser tan goleador. Usted puede compartir eso, a ver yo qué conocimiento saco para poder a ver si me llaman, hombre. Bueno, no, la disciplina, la disciplina es uno de los aspectos fundamentales, además de las condiciones que uno tenga, lógicamente, en el transcurrir de la carrera, uno va perfeccionando cosas, va mejorando cosas que le permiten a uno ser mejor jugador, ¿sí? Bueno, en lo técnico, en lo físico, en lo táctico, conociendo conceptos que le permitan a usted tener más claridad, más claridad para ingresar al terreno de juego. Eso es importante, ¿no? La dedicación, el entrenar, el buen descanso, la buena alimentación y el pensar siempre en fútbol. Hay algo claro que es que no solo se trata de vivir de fútbol, hay que vivir para el fútbol y eso le permite a usted tener buenos resultados. Muchas gracias, Carpi. Ustedes vamos a empezar, vamos a hacerle y vamos a aprender todo lo que usted tiene para enseñarnos. Entonces, panas, bienvenidos. Aquí estamos en el Estadio Centenario de la Ciudad Armenia con Wilson, el pájaro carpintero, que hoy nos va a contar un poco de su historia, cómo fue su pasar por el fútbol profesional colombiano, cómo fue que le hizo ese gol al Santos a Brasil, el Santos du Pelé, du mejor jugador du mundo. Entonces, ya sabe, pues, mi gente, vamos a empezar y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que le lleguen cada vez que nosotros subamos un video. Entonces, pendientes y ya hacen el video hasta el final. Entonces, vamos. ¿Bien o no, pana? Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien. Ah, bueno, Wilson. ¿Todo bien, todo bien? Sí, señor. Ah, bueno, excelente, pana. Pana, bueno, cuéntenos. ¿Usted debuta con el Medellín? Si no estoy mal, debuta con el Medellín. ¿Cómo fue ese debut? ¿Las horas previas? ¿Cómo fue ese soñado para Wilson, el pájaro carpintero? Bueno, para mí fue algo muy especial poder consolidar o lograr el sueño inicialmente, que era poder tener la oportunidad de jugar como profesional. Yo hice mis divisiones menores en el Medellín. Hay algo importante que me destacar. Este es el año en que salí del pueblo. Yo soy criado en Carepa, Antioquia. Ese año llegué a aprobar en divisiones menores. Y quedé. Y ese mismo año tuve la posibilidad de debutar en el fútbol profesional. ¿Sí? Bajo la dirección de Pecoso Castro. Ay, hermoso. Era el técnico del equipo profesional en ese momento. Y bueno, el día de mi debut fue un día de bendición. Creo que estuve rodeado de una plantilla de jugadores élite. Yo tuve la posibilidad de llegar al Medellín, al equipo profesional, en un equipo donde estaba el Tren Valencia, Giovanni Hernández, Héctor Núñez, un gran goleador, Páncer Carvajal, Juan Fernando Rebolledo, Wilson Pérez. Una nómina muy amplia, la verdad. Se me escapan mucho, pero de pronto se hace largo, pues, nombrarlos a todos. Y creo que tuve una gran acogida. Fue un grupo humano excelente. El cuerpo técnico me dio la mejor bienvenida. Me sentí bien y eso fue importante. A partir de ahí se siguió entrenando. Lógicamente, los fines de semana yo iba a jugar con la segunda del torneo de liga y en la semana trabajaba con el equipo profesional. Y se aproximaba el mundial, ¿sí? Mundial del 98, Francia. Y ya, faltando dos fechas, un viernes, el profe da la lista de los convocados y me nombra como alternativo, como suplente. Y yo, uy, qué bendición, qué alegría, a la vez ese nervio, sorprendido. Y bueno, de pronto no tenía los guayos adecuados como para ir a enfrentar esa gran oportunidad. ¿Y por qué? Tenía unos 42, ¿o qué? Yo tenía un par de guayos, pero con eso jugaba yo en las divisiones menores, en la segunda, en torno de liga y entrenaba, ¿sí? Pero el grupo de jugadores que tenía el Medellín en ese momento me facilitaron un par de guayos en Manizal. Me acuerdo que los compraron y porque ellos lo dijeron cuando dieron la lista, los convocados. No, allá le compramos un par de guayos. Bueno, ese proceso se hizo ese día, del entrenamiento salí, fui a la oficina, donde me hicieron la exhibición como materia a prueba. Y bueno, me enviaron todos los documentos a Di Mayor y al otro día, pues, mi viaje, mi primera concentración con un equipo profesional. Mi compañero de concentración fue Harold Biafara, hoy asistente de Giovanni Hernández en el Atlético de Cali. Y bueno, la verdad, una gran compañía, todo lo previo al partido fue algo nuevo para mí, en mi equipo profesional. Y en realidad todo fue nuevo desde que llegué a entrenar, desde que me ascendieron de la segunda al equipo profesional, ya que en la segunda se entrenaba en la mañana y ya está, y allá se trabajaba doble jornada, el trabajo era más exigente. Y bueno, ahora sí, me pude dar cuenta que ya todo iba en serio, que ya iba en serio y que la carrera exigía una disciplina, un orden y asumirla como se lo merece. Gracias a Dios, pues, tuve siempre en cuanto a eso, fui bendecido y nos dedicamos de lleno a eso. Yo, ese día, el día de mi debut, 24 de mayo de 98, en Manizales. Tiene fresquita, ¿no? Sí, eso está claro, es insolidable porque fue un partido difícil para el equipo, no se ganó, perdimos 2-1. Tuve la oportunidad de ingresar 15 minutos de terreno de juego y faltando esos 15 minutos de ingreso, y a los 28 segundos había ingresado, puedo anotar un gol. Entonces fue algo, algo muy importante para mí, fue una alegría que para describirla no encontraría palabras. Pero más allá de eso, para mí fue una bendición. El partido se perdió 2-1, tuve la bendición de conseguir enmarcar ese gol, de iniciar mi carrera con pie derecho, como se puede decir, y a partir de ahí, pues, hemos venido dando lo mejor hasta que hace dos años mi carrera quedó ahí. Fueron 20 años de bendición, donde se vivieron muchos momentos, se pasaron por clubes muy importantes, donde aprendí mucho, y siempre quedan las palabras y el más sincero agradecimiento con cada uno de los clubes por donde pasé, porque todo fue algo muy bonito, muy especial, donde me trataron muy bien. Bravísimo eso, bravísimo, ¿no? Excelente. Wilson, ¿y usted cuántos goles tiene verdaderamente? Porque uno googlea y vamos a ver, Wilson el pájaro carpintero, 192 goles en el fútbol colombiano, ¿son 190 o 192? A ver, si uno entra a las páginas y está el 192. Yo, en realidad, en el fútbol colombiano, donde estuve la mayoría de mi carrera, aquí antes se llevaban estadísticas, pero los goles en primera, o sea, en la A, en liga, y yo en liga hice 104 goles, ¿sí? A eso hay que sumarle los goles hechos en Copa Colombia, ¿sí? En el torneo de la B, ¿sí? Estuve en el fútbol venezolano, con el Caracas de Venezuela, y se hizo una importante cantidad de goles. Y en Copa Libertadores tengo la posibilidad de tener 5 o 6 goles. Entonces, pues, esa suma genera, lógicamente, mayor cantidad. Yo exactamente, mi cuenta clara es la que hice en liga, en Colombia hice 104 goles. 104, vean, 104, Google, vean, ni más ni menos, caballos. 104, lo está diciendo el mismo hombre, el de los goles, Wilson el pájaro carpintero. Bueno, pana, y queremos tocar un tema que muchas personas cuando sufren un problema o algo, se caen y se derrumban. Usted después de ese debut en Medellín, usted tuvo un lapso de tiempo que quedó sin equipo, y según me cuentan, no sé, tuvo que volver a su casa donde su señora madre otra vez, y volver a arrancar de cero. Sí, sí, fue un momento duro, pero que si la vida lo pone ahí, por algo será. Lo importante es que no se, no se, no se bajó la cabeza, no se dejó de creer, se mantuvo la fe. Yo ya después de haber hecho 3 goles como jugador profesional, de haber debutado, de haber sido goleador de una selección antiguo que en un torneo nacional sub-21 en el 99, en el Medellín, en el estadio cincuentenario. Medellín me presta Pereira en la B, luego me empresta Lita Uy en la B, y ya en el 2000, 2001, me dan los papeles, me dicen que no me van a tener en cuenta, pues el equipo es un cambio, trajo dirigentes diferentes en cuanto al fútbol se refiere, en cuanto a manager y esas cosas. Entonces, ese primer semestre de 2001, cuando fui a Pasto, hubo una posibilidad de estar en Pasto, y en Pasto, pues, no contaron conmigo para el segundo semestre, el técnico, el nuevo que llegó, tenía jugadores ya para él, me lo manifestó, que buscara equipo que él ya tenía en sus jugadores, y bueno, ya era tarde, no pude conseguir posibilidades, en realidad no me había dado a conocer mucho, entonces, era difícil. Ya ahí me fui al pueblo, en el 2001 estuve en Carepa, yo soy criado en Carepa Antioquia, estuve allá, no fue fácil, seguía entrenando, quise seguir jugando en la selección de mi pueblo, pero ya porque tenía más de 25 partidos a nivel profesional, yo no podía jugar más selecciones intermunicipales, y en el 2002 me vengo a Medellín, me vengo a Medellín porque yo seguía persiguiendo mis sueños, seguía perseverando, yo seguía preparando, y estando en Medellín, me entero que el Atlético Bucaramanga está en el sector de Llano Grande, en Río Negro, haciendo pretemporada, y pues, voy, le pido la posibilidad al profe Alexis García, alguien que me dio una oportunidad importante en la vida, igual como fue el profe Pecoso, con mi debut, y el profe Alexis me da esa posibilidad de entrenar, de entrenar, y de probar, porque había que empezar de cero, y fue una semana donde dimos lo mejor, tomé esa oportunidad como la única que se me iba a dar, entregué todo lo que tenía, me la jugué, por mi sueño, por los objetivos que tenía, que en ese momento era construirle la casa a mi mamá, porque era en condiciones bastante difíciles, y bueno, ahí se dio la posibilidad de estar en el Atlético Bucaramanga, a partir del 2002, y empiezo a consolidar mi carrera, a tener una regularidad, fue un año de bendición, metí 18 goles en el año, 9 en cada torneo, y a partir de ahí, se vino creciendo, se vino evolucionando, y consiguiendo cosas importantes. Ah, bueno, bueno, eso es una, ya saben pues, si ustedes se rinden, pierden el año, muchachos, si ustedes son un técnico, no los quieren, o de pronto quedan sin equipo, sigan, 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 insistan, y toquen puertas, y vea, 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 más de 100 goles, más de 100 goles, no se rindió, más de 100 goles, llevaba a 3, donde se rinda, queda con 3, y quedan su pueblo, de pronto olvidado, pero vea, aquí lo tenemos hoy en día, un gran ejemplo, manas, entonces, pilas pues, levántese de esa cama, y vaya a entrenar. Bueno, Wilson, otra cosita, que le quería yo preguntar, sabemos que usted ha pasado por muchos equipos, en el fútbol colombiano, pero algo que realmente creo, personalmente, le dio un plus a su carrera, fue estar en el Caracas, Caracas, Copa Libertadores, jugando contra los caballos de Santos, tú Brasil, jugando contra toda esa gente, ¿cómo le costó en Caracas? Cuéntenos su experiencia, en la Copa Libertadores. Bien, bien, con el Caracas Fútbol Club, el club más grande del fútbol venezolano, agradecido total, me dieron una oportunidad importante, donde tuve la posibilidad de jugar, en un torneo internacional, de tanto prestigio, como es la Copa Libertadores, yo fui cedido a préstamo, por el Atlético Bucaramanga, llegar y adaptarse no fue fácil, cuando yo me fui a Caracas, mi niña tenía pocos meses de nacida, y bueno, pero bueno, asumimos, es lo que hace parte de esta carrera, estar un poco lejos de la familia, va a ser algo difícil, donde uno tiene que tener cabeza fuerte, es lo que se le presenta, en Caracas en el 2005, tuvimos la posibilidad de jugar Copa Libertadores, no fue muy bien, en primera fase, quedamos eliminados, luego en el 2006, tampoco nos fue bien, como equipo, porque también quedamos fuera, en primera fase, yo en el 2005, tuve la posibilidad, de anotar tres goles, le hice, dos goles a Tigres de México, pues estamos jugando en Caracas, y uno de Alianza Lima, ya en el 2006, tuve posibilidad, de convertirle a Chivas, en Guadalajara, en Guadalajara, y bueno, en el 2007, nuestro equipo, pues ya, a raíz de las dos experiencias, vivía, teníamos un cuerpo técnico, muy trabajador, hoy en día, el profe Noel San Vicente, sigue siendo técnico del Caracas, y en el 2007, se consolida un equipo, se forma un equipo, muy bueno, con la mayoría, de los jugadores venezolanos, de selección, y bueno, asumimos la fase de grupo, que fue un grupo duro, con, con River, con Colo Colo, con Liga de Quito, y pues nosotros, y difícil, porque Liga, un equipo copero, River, la historia que tiene, y Colo Colo, pues ni se diga, entonces, éramos como la cenicienta, del grupo, y empezó el torneo, para nosotros, empezamos, nos preparamos bien, fue un equipo, que hizo una buena preparación, repito, teníamos excelentes jugadores, jugadores de selección, Venezuela, y en ese tiempo, Venezuela en selección, había dado un salto importante, se había ganado, un respeto en un lugar, y bueno, ellos con ese nivel, llegaron, en nuestro equipo, fueron importantes, en primera fase, tuvimos la posibilidad, de ir al Monumental, y ganarle a River, volverle a ganar, el partido de vuelta, en la fase de grupos, en Cúcuta, fue importante, haberle ganado, Liga de Quito, siendo locales, también fue muy importante, y eso nos dio la posibilidad, porque con Colo Colo, perdimos los dos juegos, tanto en Chile, como en Cúcuta, que jugamos en el local, en Cúcuta, se jugaron, esas dos fechas, tanto River, contra Colo Colo, porque, los estadios, los arreglaban, en Venezuela, para la Copa América, 2007, y bueno, el pasar a la segunda fase, fue algo importante, creo que, el equipo, venía mejorando, veníamos haciendo, un buen papel, quedando en la historia, de fútbol venezolano, hasta el momento, ningún equipo venezolano, lograba eso, pero ya en la segunda fase, nos toca con Santos de Brasil, un equipo importante, cuando, que tenía Antonio Carlos, que jugó en la Roma, un central muy bueno, el caso de ese Roberto, que conocimos para mucho, en el Bayern, y ya cuando regresó, estuve en Palmeiras, y bueno, y jugaba en Santos, y en Caracas, el partido de ida, ya lo jugamos en Caracas, quedamos dos, lógicamente, la diferencia de goles, le daba la ventaja a ellos, como visitantes, y ocho días después, vamos a jugar la vuelta a Brasil, en el estadio de Santos, un escenario, muy lindo esa noche, estadio totalmente lleno, y bueno, nosotros con la ilusión, de ir a hacer un buen partido, a dejar el nombre, de nuestro equipo, el nombre de Venezuela en alto, y en seguir haciendo historia, y construyendo, la historia, más bien más fortalecida, para el fútbol del Caracas, fue un partido muy bueno, lo ganábamos 2-0, en los primeros 20 minutos, algo impensado para muchos, una tromba, salimos güey, a comernos el rival, pero bueno, yo lo defino así, seguramente, el concepto técnico, o algo así, tiene que ser más claro, yo lo defino, con que, se pusieron serios, los brasileros, y faltando, poco para terminar, primer tiempo, nos lo voltearon 3-2, Roberto, un jugador, de admirar, ese equipo, jugó muy serio, y nosotros, de pronto, pudimos haber caído, en desconcentración, en falta de atención, y entre comillas, puede ser relajado, por llevar la ventaja, y terminamos, perdiendo el juego, pero, una experiencia linda, hubo tristeza, por lo que, el equipo hace, hacer dos goles, de visitantes, en Santos, en Brasil, y en Copa Libertadores, y con la posibilidad, de ir a otra fase, y no lograrlo, creo que se hizo mucho, y nos faltó, tener un poco más, de jerarquía, para sostener el resultado, y en lo personal, usted la metió, si, tuve la bendición, de anotar gol, hizo gol, señores, hizo gol, al Santos de Brasil, hizo gol el hombre, incluso un centro, de Weimar Olivares, hoy un amigo, es compañero del fútbol, está en Tunja, tiene un club de fútbol, un centro de Weimar, y de cabeza, logro hacer un gol, linda experiencia, y cuando veo jugar al Santos, de local, puedo mirar y digo, en ese arco, alguna vez marco un gol, y esas son las cosas, que a uno le queda, eso no lo hace cualquiera, eso no lo hace cualquiera, yo llevo varios goles, pero en la cancha de Ciudad Dorada, en Santa Rita, en la cancha de Circasia, porque ningún equipo profesional, aquí me ha querido dar el chance, se están perdiendo aquí, millones de dólares, señores, millones de dólares, se están perdiendo, se están perdiendo millones de dólares, hay que, por favor, hay que fijarse en el hombre, ahí pueden encontrar, una gran posibilidad, una gran alternativa, eso sí, tengo una pregunta, ¿y las medias qué? ¿las medias? no hay que respetar, hay que respetar, Wison, así de las ponía, el piba, el derrama en el Deportivo Cali, ¿o no? sí, claro, en los tiempos de antes, pero, mi respeto para el pibe, pero apretan para afuera, no sé, no sé, no, eso están apretados, no, la sangre no llega a la cabeza, entonces, ¿cómo voy a definir? pero hoy en día, se usa la canillera, se usan vendas, entonces, hay que tener buena protección, y las medias no garantizan, sostener una canillera, no, no sé, el pibe, si no está viendo, pibe, vea, usted me dirá, si usted me dice que me las cambio, yo me las cambio, el consejo del maestro, tiene que ser el que hay que seguir, ahí está, bueno, Wilson, y ahora, una cosa, que, que se le queda a usted, de manera personal, convocatoria a Selección Colombia, que jugó, y logró jugar un partido oficial, contra Corea fue, o contra qué equipo fue, sí, tuve la posibilidad de estar en un partido amistoso, en el 2003, en Corea, estaba yo ese año en el Bucaramanga, y se estaba haciendo un muy buen torneo, venía haciendo goles seguidos, fui tenido en cuenta para los microciclos, con el propio Pacho Maturana, y fue más o menos un mes de microciclos, de lunes a jueves, en Bogotá, y en esos, en esos microciclos, pude ganarme el puesto, pues se hicieron prácticas de fútbol, versus millonarios, contra Santa Fe, y tenía la posibilidad de seguir anotando, claro, de seguir anotando goles, y así se pudo comprar el piquete, si se puede decir, para ser tenido en cuenta, y tuve la posibilidad de viajar, hay que decirlo claro, mi vuelo más largo había sido, entre Bogotá y Pasto, en un Fokker 50, con nervios, el Mion Bus, de aquí a Cúcuta, llega uno en raya allá, mejor dicho, y se da la posibilidad de ir hasta por allá, donde fueron muchos kilómetros de recorrido en el aire, y sí, tuve la posibilidad de ir, compartir con jugadores que llegaron, a integrar ese seleccionado, porque fuimos un grupo de Colombia, y el resto, se completaba con jugadores que jugaban por fuera, en este caso, Mario Yepes, Iván Ramiro Córdoba, Gonzalo Martínez, hoy asistente de Independiente de Santa Fe, Brama Sinisterra, que jugó en el Deportivo Pereira en su momento, jugaba en Alemania en ese entonces, Harold Lozano, y bueno, llegar, rodearse de esas personas, que quizás en el momento, yo tenía la posibilidad de haberlos visto por TV, y estuve cerca de ellos, y fue una experiencia muy linda, y tuve la posibilidad de jugar 15 minutos. No, y ¿cómo vio usted a esos jugadores de Corea? Sospechosos, todos parecidos, todos igualitos, y muy vivos, entonces los cambios, uno quedaba como, pero este no fue el que estaba ahorita, o algo así, pero bueno, este ya jugó. Dale cuento, eso no lo había casi nadie, yo tuve una experiencia en el fútbol coreano, tuve una experiencia en el fútbol coreano, pero duré como dos meses no más, ¿por qué? porque resulta que el técnico, tenía jugando al hijo ahí, y jugaba en la posición mía, y el hombre no, el hombre es muy limitado, muy limitado, entonces la verdad, yo sí fui donde el profe, y le dije, con el traductor, claro está, dije, profe, le voy a decir la verdad, su hijo, ni quito, ni toco, es muy suave, es muy suave, usted tiene que ponerme a mí, usted tiene que ponerme a mí, yo más me imagino ese nombre que le puso, ni quito, ni toco, así en la cancha al hombre, entonces, ¿qué pasa pues? ¿ah? no tenía razón, yo reclamaba lo mío, tiene razón, no produce, injusto, injusto, son experiencias, injusto con el que tiene el talento, Harpy, ¿y usted qué le aconseja a los jóvenes de hoy en día? Usted ahí está el pinche que yo tengo al andar, ¿usted también le mete sabroso? yo intenté caminar lo más tranquilo posible, como me enseñaron cuando estaba niño, no sé caminar muy bien, de hecho, no sé si tengo estilo para caminar, y bueno, lo más natural posible, con los jóvenes de hoy en día, que tienen la posibilidad de soñar con esto del fútbol, es decirle que esto es algo de disciplina, de perseverancia, que no hay que limitar los sueños, que hay que seguir insistiendo, buscando lo que uno desea, el fútbol es algo muy difícil, pero es una bendición muy grande, cuando uno tiene la posibilidad de estar ahí, que hay que aprovecharlo al máximo, a ver, el fútbol es un deporte de bendición, te da mejor calidad de vida, te da quizás un buen estatus social, pero hay que mantener la calma, la tranquilidad, los pies sobre la tierra, el fútbol es algo corto, y lo único que te quedan son las buenas relaciones, entonces es disfrutarlo al máximo, no olvidando de dónde se viene, y pensando siempre en dar lo mejor, hay mucha gente que, que con lo que usted desarrolla en el terreno de juego, la gente es feliz, y eso es lo que hay que hacer, entregarse al 100% para brindar felicidad a la familia, al hincha, que esto genera un sentimiento más de masa, y uno como artista de esto, tiene que entregar siempre lo mejor al 100%, y siempre salir de una cancha con la satisfacción del deber cumplido, eso hay que tenerlo claro. Está bien, si no, yo camino así, porque a mí me dicen, usted tiene que ser un jugador de paso fino, entonces, si me tengo un buen estilo, pero es buen estilo, y ayuda aquí, ah no, le faltarle a ese gemelo, miren, yo con estos pitillos, pero bueno, ahí está, eso no importa, bueno, Wilson, y le voy a hacer dos preguntas, para usted, de todos los jugadores, con los que usted estuvo, dígame, cuál ha sido el más recochero, el más cansón, el que hemos dicho, en el camerino de reír a todos, el que más le gusta la joda, de todos los con los que usted estuvo, yo compartí con muchos jugadores, y hay muchos, que tienen un muy buen sentido del humor, bueno, el hija me dio la alegría, yo por ejemplo, Guaymar Olivares, nos hacía reír mucho, en el Caracas jugué con él, en el Bucaramanga jugué con él, en el Itagüí jugué con él, y en la equidad jugué con él, y es alguien que el camerino, él era la alegría del camerino, y todo el mundo tenía que ver con él, y la risa, Giovanni Hernández también, un jugador de muy buen humor, y también, ponía a reír, y son cosas muy importantes, generan muy buen ambiente en un camerino, creo que fue importante, acá en el Quindío, cuando estuve, muchos de los compañeros también, de muy buen ambiente, incluso algunos todavía continúan con el equipo, y creo que, que eso fue algo que, que benefició siempre a los equipos donde estuve, una buena camaradería, un buen sentido del humor, que permitía disfrutar al fútbol, de una manera especial, sin dejar perder la alegría que lo caracteriza, a este gran deporte. Wilson, ¿y usted no tenía esas guayeras? ¿sabes decir que todo el mundo que...? No, no, no me tocó, me tocó las tulas antiguas, las que uno se cruzaba acá, las que llegué al colegio, y después... ¿y usted que cargaba ahí o qué? No, los guayos, siempre cargué los guayos, porque, entre otras anécdotas, fue algo que, que me dijo el utilero, cuando fui ascendido al equipo profesional, en el Medellín, apelado no le cargo guayos, y hasta el último día de mi carrera, cargué a mis guayos, los de competir, entonces fue algo que, que me sirvió, porque yo organizaba todo, y casi siempre tuve todo, entonces nunca tuve un percance, uy, se me quedaron los guayos, no metí esto, nada, entonces, fue algo que tuve, claro. ¿Y a los compañeros, que le vio raro, alguno que cargaba ahí o qué? No, algunos cargan muchas cosas, a veces parecen, ya cercano, como un maquillaje, si, eso cargan él, cargan una cosa, el uno, el otro, se aplican cosas, yo tuve compañeros, que se aplicaban unas cremas, unas cosas raras, que uno decía, bueno, este, pero bueno, sus razones tendrá, le generaba la duda a uno, pero bueno, uno respeta la personalidad, también ando acá con lo mío, eso está bien, de pronto, algún arma o algo así, o dinero, uno no sabe, no, yo ando preparado, porque tú sabes que toca alimentarse bien, sabes que toca alimentarse bien, entonces, toca alimentarse, y bajando con el pan de 2000, uy, bajando con el pan, qué tal, una trotada, hambre, es válido en un caso de emergencia, sí, pero para un jugador de fútbol élite, no es bueno que consuma el pan, hay que comer comida seria, seria, ah, bueno, bueno, no, son consejos que me van a dar, es válido en un caso de emergencia, usted sabe que hay que tener ahí, ah, ya, ya, entonces toca cambiar aquí, las cositas que cargamos, no, 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 es que haya que cambiarla, sino que hay que agregarle un poquito, algo un poquito más saludable, bueno, Wilson, muchas gracias, aquí en este primer, en esta primera sección de la entrevista, ya nos vamos a ir a los retos, vamos a ver el hombre, cómo está de tecniqueo, porque pues, yo, sí, tengo mucho tecniqueo, es que dos años, dos años, es el ser Roberto colombiano, el ser Roberto colombiano, es más, si a usted lo llamaría de un equipo hoy, usted iría? me siento con capacidad de volver a jugar, ahí está, a mí también me llamaron esta semana del Santa Fe, no, eso hay que ir, aproveche, me llamaron de Santa Fe, pero el barrio Santa Fe, aquí es el barrio Santa Fe, que para que reclamara una herencia, que me dejaron, bueno, al menos el plátalo, yo voy a hacer la última pregunta, para que terminemos, mi gente, cuéntenos lo de la celebración, cómo nació la celebración, porque no, como sabemos, no fue desde siempre, de unos años hacia acá, cuéntenos eso, sí, antes que nada, pues, agradecerle a todos, y agradecerte por la oportunidad, fue un rato muy chévere, y me gustó mucho, lo de la celebración, es algo que, que la idea nació del padrino de mi hija, él se llama Harley Murillo, es el integrante del grupo Zona Prieta, que le dicen ranita, él fue el que me dio la idea, en cierto momento me dijo, compa, célebrelo así, que eso se vuelve polémico, yo no me atrevía, me daba pena, pensé que de pronto, no caería bien, hasta que, ya estando en equidad, en el año 2008, un partido versus América, en la concentración, el día previo, el ginesiólogo, pasa por la habitación, a hacer la ronda médica, y yo le digo, mañana voy a hacer un gol, y lo voy a celebrar así, y le hice, la simulación en la pared, y él no me creía, la respuesta de él fue, no te creo, porque son muy fríos, y bueno, y precisamente se dio, el día domingo, un partido versus América, en techo, y tuve la posibilidad, de anotar ese gol, y a partir de ahí, se nació la celebración, cayó bien, y a partir de ese momento, todos los goles, se celebraron así, de pronto cuando, se jugaba, y íbamos por debajo, en el marcador, pues no había chance, de celebrar, sino coger la pelota, y llevarlo a la mitad, para volver a reanudar el juego, pero mientras estuvo, la posibilidad, de disfrutarlo, y de que no hubiera, tanta angustia, después de haber marcado el gol, se celebró de esa manera, ah bueno, bueno Wilson, excelente ahí, todo lo que nos contó, bueno muchachos, ya saben, suscríbanse al canal, den like, compartanlo, estuvimos con Wilson, el pájaro carpintero, y ahora, Gracias.